La corrupción es uno de los conceptos que con mayor facilidad se escucha en los debates públicos, periodísticos, políticos o ciudadanos, pero es también un concepto en torno del que existe mucha confusión y oscuridad. Para algunos se trata de la madre de todos los problemas que una sociedad política puede tener, de modo tal que extirpándola o aboliéndola, la sociedad queda libre de todo pecado y todo mal. Hay otros para quienes se trataría de plantearlo en función de la dicotomía entre sociedad civil y sociedad política. Para estas perspectivas la corrupción estaría siempre del lado de los políticos y el gobierno y la limpieza y la pureza del lado de la sociedad civil. Parecería que solamente las iniciativas ciudadanas son las que son capaces de monitorear y evaluar el actuar del gobierno para evitar que tenga lugar la corrupción. El problema es que sociedad civil y sociedad política están separadas solamente desde un punto de vista semántico, porque en realidad la una y la otra están trabadas constantemente en la dialéctica de la historia y en la dinámica social. El materialismo filosófico introduce un criterio más para intentar clarificar el asunto. Para nosotros habría que distinguir entre la corrupción delictiva de la corrupción no delictiva. La corrupción delictiva es aquella que cuenta con un código de referencia, una norma, una ley que te permite cotejar la infracción que se está cometiendo en caso de que se dé y poder corregir cuando proceda. Esta es la corrupción vinculada con el cohecho, la prevaricación o el tráfico de influencias. Esa es la corruptela vil y vulgar de tantos políticos empresarios de los que se sabe y de los que se habla. La corrupción no delictiva es más problemática porque no tiene necesariamente una ley, un código, una norma de referencia que te permite cotejar si hay una infracción o no hay una infracción y que se asocia más bien al concepto de degradación o degeneración ideológica de una sociedad. Quien creyó en las profecías mayas en 2012 por ejemplo puede ser una muestra de esa corrupción ideológica o por ejemplo el debate tan polémico en torno del matrimonio homosexual podría ser considerado como corrupción ideológica porque quienes lo defienden no se dan cuenta que al defenderlo tienen que defender cualquier otro formato de familia como el poliándrico, el poligámico, el sofírico o el pedófilo. De lo que se trataría es de saber cuánta corrupción de uno y otro tipo una sociedad política puede soportar y desde qué esquemas y desde dónde se puede corregir más o menos el rumbo. Esta es la cuestión.